Reflejo Latino Son más virtudes que sus defectos Son más las ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú siempre a la moda con elegancia De uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café Porque según tú no eras mi gata Salías de compras todos los días Siempre cuidando tu anatomía Llegabas tarde para marear siempre de malas Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde mi rival dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda a la moda No trae alajas ni es elegante No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia y su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente es muy decente Aunque sea mi amante Es tan perfecta Lo suficiente para dejarte Te presento a mi amante La que con su experiencia y su inocencia La que no anda a la moda No trae alajas ni es elegante No usa tacones No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma Es ella misma siempre tan linda Es ella misma siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia y su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente es muy decente Aunque sea mi amante Es tan perfecta Lo suficiente para dejarte